Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas de NAD detuvieron a Adriano González Alarcón y Corazón Silva Mauto, supuestos jefes narcos que operaban en Ciudad Eléctrica o Azul, respectivamente. Los involucrados enviaban grandes cantidades de marihuana vía terrestre hasta la República Argentina. La investigación se realizó conjuntamente con la Gendarmería Nacional Argentina y comenzó hace siete meses aproximadamente. Los intervinientes incautaron armas, celulares y vehículos. Los allanamientos se ejecutaron en el barrio San Agustín de la ciudad de Santa Rosa del Motud, departamento de Caguazú y el otro en el kilómetro 8 Carag, barrio Jardín del Este.